¿De qué estarán hablando los miembros al aire? Damas y caballeros, con ustedes, Claudio Yardón y Claudio. Soy Chavo, por cierto. ¿De qué estarán hablando los miembros al aire? No viste lo que me hizo. Afuera del foro 16 de Televisión Palacios, está llegando Sandra Echeverría y Andrés Palacios. Le quiero presentar a un amigo, se llama El Burro Van Ranking. No, esa dicción estuvo terrible porque... Dicción, ¿qué está diciendo? Dicción. ¿Por qué deber de...? ¿Por septiembre? Sí, claro, es mes patrio. Les voy a presentar a una de las personas que mejor vibra tiene y se llama Verónica. ¿Cómo estás, señora Jaspeado? Muy bien. Está feliz. Y en este lugar, ellos tienen su propia pantalla para que vean el programa. Ah, sí, por supuesto, no nos lo perdemos nunca. ¿Puedes ayudarse, mi hermano? Pues no, de hecho, venimos aquí a hacer un pedido. Buenos días. Estoy feliz, hoy es un día especial. Oh, sí, ¿qué va a pasar? Para mí es un día especial. Miam, 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 miam. Todo con jamón, con salchicha. ¿Está pedazada? ¿Cómo se puede quedar aquí? ¿Cómo? ¿Ya vas a venir aquí? ¿La hora la conducís tú también? No, no, no. Ahorita nada más venimos a promover la usurpadora que se estrena hoy a las 9.30. No te la pierdas? Sí. ¡Gracias!